Estar bien algunas cuestiones que son bastante mind blown en este aspecto, van a, va, va, se va, se va, se va a ver muy bonito el juego, hay un momento en el que nadie sabe ni que está pasando, entonces es, es bastante interesante de ver muchachos. Y sí, como bien dijo Wences, Bioshock es un juego bastante interesante, es un shooter en primera persona para los que no lo conozcan, que mezcla algunas mecánicas interesantes respecto a no solo usar armas, sino usar de manera alternativa una, eh, una pequeña, digamos que poderes, poderes, eh, desde congelar enemigos, electrocutarlos, quemarlos, muchísimas, muchísima variedad en el juego. Así es, es muy interesante que, eh, no solo, o sea, es un first person shooter, pero no solo te basas en eso para poder pasarlo, como comentó Alder, eh, principalmente en esta run se, se usa muchísimo un poder que es telequinesis, con el cual pueden, pues, controlar cosas con la mente, muchachos. Todos, todos, todos aquí le, eh, quisieran hacer eso, supongo yo, eh, este personaje puede hacerlo y lo aprovecha y es muy, muy práctico para la run, ya que eso le ayuda a hacer varios skips, a activar varios glitches, lo cual va a ser esta run muy, muy entretenida, como ya, les, les comentamos. Por cierto, ya que, ya que vi aquí en el chat, a ver, muchachos, saludos a Miss Paranoid, eh, Killua, Soldic, Lovecraftian, Alexa, Palleja, Freak, Daniel, y a todo el mundo en el chat, realmente, porque son unos chingones de ustedes, muchachos. Saluditos para todos. Saludos para todos, muchachos. ¿Cómo se le están pasando hasta ahorita en este, eh, retransmisión en español del SGDQ? Se están divirtiendo. ¿Y quiénes de ustedes, por cierto, ya tuvieron oportunidad de jugar Bioshock? ¿Por qué no levantan su, su capita? ¿O su capa? ¿Su capita o su capa? Dependiendo de si tienen, de si tienen el mes de un dólar de turbo o no. ¿Lo aprovecharon o no? Igual, eh, muchachos, no es tan de más recordarles que, pues, este es un evento benéfico, eh, eh, todas las donaciones van a ir destinadas a Médicos Sin Fronteras, y también, además, además de, de apoyar a la caridad, muchachos, también van a tener, eh, la oportunidad de entregar algunas, algunas, este, rifas de, de distintas cosas, dependiendo de, del donativo que hagan. Entonces, ganan ustedes, gana la caridad, ganamos todos. Así que adelante con las donaciones, muchachos. Vale mucho la pena la causa. Es totalmente cierto, muchachos. También recuerden que tenemos el hashtag SGDQ Español, Espanol, para que ustedes lo utilicen en Twitter, y puedan mandarnos lo que ustedes quieran, eh, comentarios, o tal vez algún dibujito, como esos coquetos links que pusieron hace un momento. Estoy viendo también aquí en el chat que mucha gente ha jugado Bioshock. Es de esperarse, es un, es un juego, es un juegazo, Bioshock. Entonces, vamos a ver, muchachos, vamos a ver qué tal, qué tal nos va con esto. Como les comenté, la run es bastante interesante, así que se van a pasar bien, créanme. Ahorita todavía están preparando todo para empezar con el juego. Ya seguramente en cosa de un minutito o algo así vamos a estar comenzando a verlo propiamente. Es correcto. Igual, estamos viendo también un poco, unos cuantos de los premios a los que pueden, eh, a los que pueden traer en rifas si participan francamente. A mí me, a mí me gustaría ganarme ese Xbox One. ¿Por qué no? Se ve bonito, de hecho. Se ve bastante, bastante bonito. ¿Qué más tenemos por acá? Los Bioshocks no son nada comparados con System Shock 2. Bueno, hay muchas referencias a System Shock 2 con, con los Bioshock. Sobre todo con el primero, muchachos. Tengo entendido que no he tenido oportunidad de jugar a los System Shock, pero tengo entendido que son como los, los papás de Bioshock, ¿no? Sí, de hecho, eh, digamos que Bioshock tomó un giro un poco más de acción respecto a la fórmula que ya tenían los System Shock. Los System Shock era, se sentían más, un poco más enfocados, bueno, no, no enfocados, sino se sentían, se sentían como una mezcla un poco más predominante de, de, un poquito de, de proyección de personaje como estilo RPG con el shooter. También sigue siendo un setting similar, nada más que, eh, en el espacio en lugar de ser bajo el agua, como es el caso de Bioshock, pero, sí tienen, tienen bastantes, eh, bastantes similitudes, muchachos. Tienen la misma base, por así decirlo, ¿no? Mm-hmm. Ok. Aquí dicen que les gustaría ese peluche. Y, sí, en el chat los vemos bastante animados, muchachos, qué bueno, qué bueno que le estén pasando bien por acá. Recuerden que aquí estamos para pasarla bonito, para disfrutar de Rons, para apoyar a esta causa, y, pues, como siempre, para pasar el tiempo en Twitch, ¿no? Que, que es lo que estamos haciendo todos en este momento. Así que, pásenla muy bonito, muchachos. Hablando de todo esto, muchachos, ¿cuál sería su Bioshock favorito si es que han jugado la, la, la franquicia, muchachos? Eh, sí, ¿cuál es, cuál es su Bioshock favorito? En mi caso depende mucho, en la ambientación se me hace el mejor el 1, en mecánicas de combate me gusta mucho el 2, y el 3 como que es un poquito de todo. Oh, ya va, ya va a empezar la RON. Así es. Ya está ahí el video inicial. Fíjate que sí, a mí se me hizo muy vistoso, muy bonito el Bioshock Infinite. El Bioshock 1 se me hizo en extremo interesante y divertido de jugar. El 2 me gustó todavía más, se me hizo más divertido, el sistema de combate se me hizo más padre. Y parece que ya está por empezar la RON ahora sí. Entonces, vamos a estar atentos con eso. Hola de entrada en materia, muchachos. Algo que vamos a destacar desde el inicio es que, en este caso, Blood Thunder, que es el runner, quiere tener la mayor cantidad de frames para corriendo en el juego. Esto quiere decir que va a desactivar Beast Link, va a desactivar varias cosas que no le sirvan. Porque entre más frames tenga corriendo el juego a mayor cantidad de cuadros por segundo, más sencillo va a ser ocupar algunas técnicas para el Spectrum. Las cuales vamos a explicar un poquito más adelante, pero tomen eso en cuenta por el momento. Sí, sí, sí. Y por ahorita, vamos a empezar con el juego de una manera, podríamos decir que bastante normal hasta como menos del primer minuto. Van a ver que desde el mero inicio ya está el runner rompiendo el juego. Y estamos aquí esperando nada más a que empiece el reloj, creo yo. El reloj empieza en cuanto sale el agua. Así que, esto todavía es casting inicial, no se preocupen, muchachos. Disfrutemos las bonitas gráficas que tenemos enfrente de nosotros en este momento. Creo que hay un walrus si se ve muy duro. ¡Hype Shuck! Oh sí, oh sí, ve ese cuchillo de carnicero como se hunde. ¡Mmm! El juego va a lo más que se pueda. Por ahora no hay mucho que hacer más que nadar desde donde se estampó el avión que vimos en el video inicial. Hacia el faro, que es prácticamente lo único que tenemos cerca de nosotros. Así que, sí. Este es un inicio muy normal, o sea, es el inicio completamente tradicional del juego. La mayoría de ustedes ya lo jugó, entonces ya lo saben los que no. Pues sí, así comienza el juego igualito, muchachos. Si ustedes se lo compran un día y empiezan y dicen, oh por Dios, esto está... No se preocupen, es completamente normal. No están rompiendo el juego todavía. Todavía no se ha roto el juego, eso es correcto. Bueno, vamos a descender aquí. A esto nos referíamos con que es bastante... Ambienta muy bien el juego. Aquí está el primer skip, por cierto. Se va a salir de la esfera después de activarla. Vamos a darnos cuenta que este personaje... Creo que se le da muy bien el nadar. No sé qué opinas, Wens. Ese es el elemento. Mira, yo vi que dio un brinquito para atrás. Quedó encima de la capsulita esta donde va viajando. Lo que me da a entender que probablemente puede respirar bajo el agua. Deja tú respirar bajo el agua la presión que está soportando ahorita el tipo. Soporta una presión impresionante. Es correcto. Tal vez es familiar de Cuamán. Esto probablemente... Bueno, no probablemente. Lo hizo para ahorrarse un poquito de tiempo en la zona de carga. Entonces, es hecho por atrás porque justamente en el punto en el que él está es donde termina la... Donde va a terminar el nivel una vez que ocurra todo esto. Y ahorita no nos queda más que ver el mar por este momento. Y ver lo que... Esa serie de luces que se está viendo a nuestro... Un poco al frente. Parece ser una ciudad bajo el agua. Estoy intrigado. ¿Crees que es una ciudad? No, no creo. No existen ciudades bajo el agua, Alder Neon. O espero. Puede que exista. Puede que no. No, no sé. Nunca he viajado hacia debajo del agua. Ahí lo tienes, Wens. Era una ciudad definitivamente. Maldita sea, yo me equivoqué. Pero sí. Básicamente ahorita estamos viendo algo que es igualmente común ver en el juego normal. Te presentan la ciudad de Rapture. Que es donde vas a estar teniendo toda tu aventura durante este juego. Y pues como pueden ver, le dieron mucho detalle. Se ve muy bonita la ciudad por fuera. Por dentro es aún mucho más impresionante. Y ahí pueden ver cómo va una bonita... ¿Qué será eso, Alder? ¿Una ballena? No, estoy seguro. Una especie de criatura submarina. Una criatura submarina, sí. Mejor no la regalamos. De la descripción. Igual, muchachos, si comentan de las gráficas, recuerden que este es un juego de 2007. De agosto de 2007, para ser exacto. Que fue cuando salió originalmente para Xbox 360 y para PC. Así que pues se va a ver un poquito a la época, ¿no? Y también recuerden que el runner quiere tener la mayor cantidad de... ¿Cómo se llama? De frames. Para correr el juego. Porque eso le va a facilitar algunas cosas. Ya están levantando clapas porque ya pasó la primera parte. Justamente, y la terminó un poco antes de tiempo, se se dieron cuenta. No terminó a salir de esta cuestión. Se ahorró unos cuantos segunditos ahí por haberse salido de la esfera antes de que descendiera. Y es bien interesante. El juego normal tiene una historia oscura. El ambiente también es bastante oscuro. Si a ustedes les gusta eso. Si les gusta de vez en cuando llevarse alguno que otro susto. Porque, no sé tú, Alder, pero a mí sí me sacó uno que otro. Me espantó un par de veces. Te tensa en muchos momentos el juego. Eso es algo que te hace muy bien. Sabe hacerlo muy bien. Sí, el ambiente que maneja es muy, muy bueno, muchachos. O sea, les compras completamente la ciudad bajo el agua. Y el detalle que tiene el juego en algunos aspectos es también bastante amplio. Así es. Y a lo que iba con eso ahorita es que, como les comenté al principio, esta, al ser un speedrun, la van a ver, como les dije, como una montaña rusa. Así es algo que va rapidísimo y que es asombroso y wow. Pero una run normal de este juego es una cosa completamente diferente que los va a, ¿cómo se podría decir? Van a sentir la inmersión en el juego a tal grado que sí, de repente van a brincar. Tiene muy buena música. Tiene gráficos bastante decentes para su época. Y una historia muy entretenida. Listo. Ahora sí, oficialmente comenzó la run. Ahora sí nos podemos mover un poco acá. Y vamos a empezar por explorar esta extraña ciudad llena de personas completamente amigables. ¿No es así, Wences? Así es. Tenemos ahí al personaje Atlas que en cuanto tú sales de ahí te empieza a hablar por radio. Ese personaje te va a estar dando instrucciones por radio para que hagas diferentes cosas. Por ejemplo, en este momento le pide a tu personaje que tome la llave con la que se va a acompañar todo el juego. Confirmado, confirmado en el stream, muchachos. Atlas es igual a Navy. Es lo mismo, prácticamente. Podría ser una Vita. De hecho, algo un poco parecido. Pongámoslo así. Ok. Aquí viene nuestro primer skip. Él va a guardar la partida justamente cuando tome el plasmido, que es lo que estamos viendo en este momento. Y va a cargar la partida. De esta manera se va a poder mover durante la primera cutscene de esto. Y en este momento se puede mover en esta parte. Ya no, ya, normalmente el personaje se inyecta unas cuantas drogas ahí. Más bien, más bien un plasmido, como le llaman en el juego. Este, se inyecta, se inyecta esta cuestión y va a tener superpoderes en este momento. Va a poder ocupar un rayo, va a poder disparar electricidad de las manos. Entonces, este, lo que hizo el runner aquí es que, gracias a guardar en el momento exacto en el que tomó el plasmid, se va a poder mover sin ningún problema durante la cutscene. Y evitarse todo eso, ahorrarse todo eso. El único problema, ¿cuál es Winston? El único problema que tiene aquí el runner es que, por hacer ese glitch, se queda caminando hacia atrás. Se queda bugueado el personaje caminando hacia atrás. Por eso es que ven que está brinque y brinque. Ahorita pueden ver cómo está brincando y va avanzando, pero en cuanto se detiene, empieza a caminar hacia atrás. Entonces, básicamente, hasta terminar el nivel, hasta la siguiente pantalla de carga, va a estar teniendo que avanzar a medio de brincos. Y más adelante, ahorita lo vamos a ver, hay un elevador al cual es un poquito difícil entrar, porque la puerta es un tanto justa y, pues, brincando se le puede llegar a complicar un poquito. Ahí está. Aquí está justamente el elevador que comentaba, Wences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ahí está, ya lo consiguió. Bien hecho. Muy bien. Sí, no, continúa, continúa. Como les comenté, todavía no hay un cambio de escena, no hay una pantalla de carga, así que el personaje se va a seguir moviendo cuando salga de aquí hacia atrás. Ese glitch todavía no se le va a quitar hasta dentro de un rato más. Nada más quería comentar eso. Sí, y pues ahorita no nos queda más que esperar un poco a que, a que, pues, termine, termine de subir el elevador. Una vez que suba, vamos a ver un poco, algo más interesante. Muchos de ustedes recordarán que en este nivel hay, eh, ocurre, ocurre, eh, una escena bastante, bastante, eh, memorable de Bioshock. Así que pronto, pronto vamos a llegar a esa escena. Los que no, no los vamos a spoilear hasta que ocurra. No se preocupen. Es un secreto, muchachos. Ahí está, justamente. Eh, bueno, de hecho, supongo que deberíamos hacerlo porque no vamos a ver nada de cualquier forma. Sí, 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 sí. ¿Ves ese mismo skip que usó hace rato? En el momento en el que entra a esta escena, puede saltarse la introducción del primer Big Daddy. Los enemigos más, bueno, más molestos, fuertes, tal vez, del juego. Los icónicos Big Daddies. Los icónicos Big Daddies, sí. Son molestos, son fuertes, sí lo son. Sí, y, este, de esta manera se salta esta, esta escena y puede continuar él, como si nada, como si no hubiera ningún Big Daddy ahí tratando de matar a otro, a otro, este personaje. No, no, no nos interesa eso. ¿Quién necesita la historia del juego cuando podemos, cuando podemos romperlo por completo? Romperlo por completo. Así es. Pues, mire, aquí, también me parece que tiene que hacer cierta clase de procedimiento para poder salir más rápido de esta habitación. Y con esa cosa de que está brinque y brinque, se le está complicando un poquito posicionarse bien. Pero ahí está. Tiene que matar a los personajes que van a salir ahorita. Ahí, eso sí, no es, este, opcional. Por eso ya está apuntando ahí. Y lo va a hacer muy fácilmente, porque como no aguantan muchos balazos en esta ocasión los enemigos, ahí está. Ya solo se pega a la puerta para poder pasar en cuanto se abra. En cuanto se abra va a poder atravesarla, sin importar. Me acuerdo que la primera vez que vi eso, yo me quedé así de, oh, hizo un skip, déjame verlo otra vez. Sí. Como la tercera vez me di cuenta de que se abría la puerta sola y fue así de, oh, demonios. Y aquí ya es cuando avanza de nivel y ya se va a quitar ese glitch de que se echa para atrás. Justamente. Recién iniciando el siguiente nivel, vamos a ver, bueno, tal vez un poquito avanzando en el nivel. Vamos a ver otro skip. Básicamente se va a saltar un cuarto de combate. Y vean esas skills de hackeo OP. Vean eso. Así de rápido quedó. Es una de las, de las, de las, eh, cuestiones que tiene, de las mecánicas que tiene el juego también. Puedes ocupar todo para ayudarte. Esta es justamente la que se saltó. No, perdón. No, por aquí viene, ¿no? Sí. Va a avanzar rápidamente. Disculpenos, muchachos. Recuerden que, como les comentamos, este juego tiene mucho mindblown. A veces hasta nosotros nos quedamos un poco pasmados viendo lo que está pasando. Pero aquí, aquí estamos, eh, notando cómo va avanzando de una manera increíblemente rápida en el juego. Se salta muchas, eh, cutscenes, se salta muchos diálogos. Y eso le ayuda bastante también. Porque, por cierto, en cuanto, bueno, en cuanto veamos esto, vamos a, vamos a, en cuanto ocurra vamos a explicar la mayor, la, 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 la forma de desaltarse la mayor cantidad de diálogos en el juego. Es, es muy, es bastante, eh, rara la forma en la que lo hace. Así que vamos a tratar de, de explicarlo de la mejor manera que podamos. Entonces, disculpenos si no es así. Otra cuestión, muchachos, este, eh, todas las muertes que van a ver aquí son completa, completamente intencionales. No hay una muerte que no esté fríamente calculada. Así es. Si ven que el personaje de repente empieza como a hacer cosas raras y si se quedan, ¿por qué se está suicidando? Eso es completamente normal. Eh, lo que estamos comentando es que muy probablemente lo hace ya que las estaciones para revivir están en ciertas posiciones en el mapa. Así que muy probablemente eso le ayuda al runner a llegar más rápido a diferentes zonas en el mapa. Aquí tenemos dos plasmidos nuevos. El primero es un plasmido que permite incendiar a nuestros enemigos porque siempre prenderle fuego a todo es extremadamente divertido. Y el segundo es nuestro Game Breaker, Telekinesis. Es con esto con lo que va a poder saltarse muchas partes del juego. Así es. Y con lo que va a matar a muchos enemigos también. Porque aunque no lo crean en este juego, pueden tomar cuerpos de sus enemigos y aventarlos a otros enemigos. Eso es muy divertido. Aquí está. ¿Es un save ahí? Sí, está guardando como save strat. Está guardando como save strat porque va a tratar de hacer un fling. Justamente con la Telekinesis pueden volar y saltarse muchas partes. En este caso se acaba de saltar una pequeña pelea en la que tenía que dirigir una granada hacia el enemigo. Y ahorita acaba de saltarse una reja. Así es. Y eso lo hizo si se dieron cuenta usando Telekinesis. La reja no fue tanto un jump que haya hecho como lo hizo anteriormente, sino que aprovechó la Telekinesis y rompió el juego. Justo lo que va a hacer aquí también. Atravesó la pared. No, no. Bueno, en la pared... Con el objeto, ¿no? Sí, pero... Esa es porque había un huequito arriba. Ah, sí. Oh, shit. Sí, entonces aquí tenemos una muerte intencional. ¿Por qué se está suicidando? Porque cada vez que mueres en este juego, la mecánica de resurrección es a través de unas cámaras que se llaman Vita Chambers. Estas cámaras te regresan hacia... Bueno, de esta manera puede saltarse parte del nivel, regresándose hacia donde a él le convenga más. Ahí lo tienen. Entonces... Le ahorra mucho tiempo. Sí, es algo que vamos a ver constantemente en la run. Va a hacer uso de las Vita Chambers para regresar a puntos, sobre todo cuando tenga que conseguir múltiples objetivos. En algunos puntos le piden, no, ve a tal lado, a recoger una pieza de algo y luego a este otro lado. Entonces, de esta manera, él puede regresar rápidamente a un punto inicial. Y acá vamos a terminar el segundo nivel, justamente. Así es. Vamos hacia Neptune's Bounty. Y... Oh. Oh, dame un segundo, Valder. Ok. Claro, sin problemas. Estoy teniendo un problemita aquí con el... Stream, ya. Ya quedó. Ok. Aquí sería un buen momento para empezar a explicar otra de la manera que tiene para saltarse diálogos. El juego... El juego lo que hace... La manera en la que funcionan los diálogos en el juego es que... Si tú tomas un diario de los que están tirados en el piso, como vamos a ver aquí, esta sería una conversación bastante larga. Si puedes, si ocupas, si lees un diario de los que hayas tomado en este momento, te vas a saltar el diálogo de ese NPC que está hablando. Es correcto. ¿Cuánto crees que se haya saltado, Valder? Mínimo que un minuto. Mínimo, yo creo. No, no tanto. Habla bastante la viejita. Te pide varias cosas. Y... No sé cómo estés viendo tú, Lerron, pero a mí se me están como cayendo unos cuadritos. Yo la estoy viendo bien hasta ahorita. De repente como que se pone... Se aloca, ¿no? Se aloca un poquito, pero... ¿Quién sabe, no? Entonces, recuerden muchachos, porque esto va a ser usado mucho en el juego. Los diarios pueden hacer que nos saltemos el diálogo de los NPCs. Y es una forma bastante buena de saltarnos diálogo. Sobre todo porque en muchas partes tenemos que esperarnos a que un NPC termine de hablar para poder progresar. Y esto nos va a permitir saltarnos eso completamente. Oh, él es chido. Sí, él es un poco chido. Es correcto. Vamos a tomar una foto de BT jugando el juego. Este es el último nivel que se va a... Bueno, no es el último nivel, pero es uno de los niveles que se van a resolver de manera un poco más tradicional. Los siguientes dos niveles, muchachos, para los que conozcan el juego... Oh, Dios. Van a darse cuenta que no va a ocurrir nada realmente. O sea, se van a saltar completamente los niveles casi desde el inicio. Yep. Hay un nivel que dura como ¿cuánto, Alder? ¿30 segundos, más o menos? Sí, de hecho. Sí. Y son zonas que en el juego... O sea, en una roda normal... Híjole, ¿cómo son este...? Te consumen bastante tiempecito pasarlas. Sí. En este... En este momento... Oh, creo que cargó por error. Dijo que fue intencional, me parece haber oído. No, no, no. Parece que sí fue accidental. Sí, sí fue accidental. Sí, 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 dijo que no, pero sí. Sí, dijo que va a cargar un backup. Ahí lo tenemos. Oh, no era el correcto. Oh, whoops. Recuerden, muchachos, que igual es un maratón y ya saben que en los maratones, pues, hay muchos nervios, hay mucho por medio y, pues, no hay momento para equivocarse. Por eso, pues, hay bastante presión sobre el runner también. Es cierto, tiene nada más 126 mil casi personas viéndolo. Entonces, tiene esa presión, tiene que hacer su run, está enfrente de personas que lo están viendo en vivo también. Así que, se entiende que lleguen a pasar este tipo de cosas y realmente no le afectó tanto porque ya estamos de vuelta disfrutando la run. Así es. En este momento tenía que sacar tres fotos de algunos enemigos en específico. Vamos a darnos cuenta que... En este momento ya tiene las fotos. Ya consiguió lo que necesitaba. Y... Parece que se está causando daño ahora, miren. Listo. Es momento de teletransportarnos. De vuelta a donde necesitábamos estar. Justamente para entregar nuestras quests. Ojalá y los RPGs fueran así también. Sería hermoso, realmente. Aquí ya se va a saltar igual la historia, se va a abrir la puerta y... Iría a tomar, él iría a tomar normalmente esa bazooka. Pero, ¿por qué hacerlo si tienes poder mental? Así ya nada más la recoge. Y puede continuar en su camino. Esa bazooka le va a... Bueno, de hecho es un lanzagranadas y lanzaminas. Le va a ser bastante, bastante útil más adelante en el juego. Ya verán. Es correcto. Ahorita... Listo. Estamos saltándonos un poco más de diálogo. Y esperando un poco más. Aquí... Ya empezó a aventar cosas con su telequinesis. Miren eso, muchachos. Toma... Vía. Es todo. Lo mata fácilmente. Pues, bueno... Lanzar objetos con telequinesis en esta dificultad lo va a matar de un golpe. Entonces, no es mayor problema. Así es. Me mata fácilmente. Hay que hacer rápidamente una mejora. Y sigue. Sí. De hecho, toma una mejora para daño en el lanzagranadas. Le va a ser bastante útil eso. Más adelante veremos por qué. Pero es una sorpresa. Ok. Aquí está el primer nivel. Sí. Era lo que quería decir. Que... En el que... No vamos... No vamos a ver mucho del nivel, muchachos. No se preocupen. Prepárense para no ver nada sobre este nivel, muchachos. Espero que no les gustara. Espero que dijeran... Oh, ese nivel me cayó tan gordo que ojalá me lo pudiera saltar. Aquí verán cómo se lo pueden saltar. En tan solo unos cuantos segunditos. Sí, no vas a ver eso. Así que tenía que saltar a esa rampa porque jugando a FPS altos, lo que necesitamos para... Ok. Este... Vamos a avanzar un poco sobre el nivel de manera tradicional. Y después de... Van a ver algo aquí, muchachos, donde se va... Se va a romper completamente el nivel. Y va a ser, de hecho, de una manera bastante sencilla. Sí, sí, sí. Está guardando en este momento para hacer una... Un... Algo... Que tenga un backup en caso de que se equivoque. Ahí está. Simplemente activando la palanca y caminando hacia atrás. Es la manera en la que uno se esquipea este nivel. Completamente. Si ustedes recuerdan, se... Se cierra esa puerta. Se quedan encerrados. Y todo lo que está apenas pasando ahorita... Ustedes lo ven desde adentro, encerrados. Y hasta después pueden salir y tienen que hacer una pelea... Un tanto complicadilla con varios enemigos. Pero ahorita hasta pasamos al lado de Atlas. Pasamos de largo a Atlas y nos seguimos en nuestro camino. Porque no nos importa a Atlas, realmente. ¿A quién le importa a Atlas? Nunca nos ha dicho nada bonito. De hecho. Pero sí, ahí estuvo. Ya se acabó esa... Esa parte del juego la pasamos. Rápido. Es correcto. Igual, muchachos, solamente les comentamos que... Blood Thunder, el runner que está jugando para la SGDQ en este momento... Es el segundo a nivel mundial en este momento. Con un personal best de 42 minutos con 34 segundos en tiempo completo. O sea, tomando en cuenta cargas. Así es. No sé si por la carga que hizo Alder, ahí sí. No sé si este también pueda contar como ROM para PV. Pero igual vamos a estar muy pendientes. Aquí vemos que toma muchas fotos. Hay una excelente razón para que haga eso. Sí, es de hecho un perk que recibe que se llama Sports Boost. Que le va a dar un poquito más de velocidad de movimiento. Ahí lo tienes. Es la razón por la que toma tantas fotos de ese enemigo en específico. Ahora, si recuerdan bien ustedes, muchachos... En este punto... Este es un nivel bastante largo. De hecho, es un nivel que se separa en dos niveles más. Pero nosotros no queremos jugar los dos niveles más. Esos niveles ni eran tan buenos, la verdad. Así que lo que vamos a hacer es que nos los vamos a saltar con ayuda de esta cajita. Y si recuerdan, uno normalmente debería irse justamente hacia donde el runner se está yendo. Pero en el momento en el que uno entra en este lugar y camina un poco, se activa una puerta. Se cierra una puerta. Una puerta se activa y se cierra detrás de uno. Lamentablemente el runner aquí perdió la caja que le iba a ayudar a saltarse esa escena. Pero tiene un bonito cohete ahora. El cual no le sirve de mucho. Sí, no, va a necesitar una caja. De nuevo, aquí va a perder un poco de tiempo por el error. Sí, pero estamos pendientes. Ahorita seguramente encuentra un buen repuesto. Parece que hay una. Ahí está. Va a ocupar una técnica similar a la que vimos hace rato, que es con la ayuda de telequinesis. Va a poder hacer un salto muy alto, sobre el cual prácticamente se va a volar la pared invisible que desencadena esta escena. Y va a poder salir del nivel en un 2x3, esquipeándose no solo este nivel completo, sino los otros dos niveles subsecuentes. Realmente, como estamos comentando, sí, hashtag no le salió. Precisamente, muchachos. Despacito, despacito, tú puedes. Ah, mire, mejor estás haciendo un save. Eso es muy inteligente. Sí, va a ser un save para... Oh, de hecho ya pasó, ¿no? Ahí está. Ahí está. Oh, no. Ahí está, ahora... Ahí estuvo, ahí estuvo. Nice. Entonces, de esta manera, dijimos, ay, al diablo con los 3 niveles que querías que jugar, ya. Vámonos de aquí ya, en este momento. Es un skip que se tiene o se tiene que hacer. Porque, pues, se ahorra 3 niveles, muchachos. Muchísimo tiempo con eso. Es un área muy, muy larga esa. Es un área, híjole. Yo cuando lo jugué me habría pasado yo creo que unas... 2 horas, más o menos. Entonces, igual, aunque la sepas hacer muy rápido, no te vas a tardar poquito tiempo. Es un skip muy necesario, como comentó Alder. Y aquí vamos a ver otro también. Miren eso, ahorita se va a cerrar. Sí, este nivel también es bastante largo, es bastante tedioso. Vamos a ver si lo puede terminar. Vamos a ver si puede. Oh, sí, lo terminó. Muy bien. Ahí está, ya lo terminó. Bien. Bien hecho, Blood Thunder. Lo terminaste rápido. Sí. Este nivel, de hecho, es bastante largo. Así que se acaba de saltar todo el nivel justo al inicio, muchachos. Y aquí es donde vamos. Esto normalmente sería la marca de la... Pues de la mitad del juego, el sí. Y es más o menos la marca de la mitad de la ROM como estamos viendo acá. De hecho, sí. Es cierto. Ahorita lo que tiene que llegar a hacer, si no me equivoco, Alder, corrígeme, es juntar ciertas partes para armar una bomba EMP. Es correcto. En este nivel, eso es justamente lo que tiene que hacer su objetivo. Aquí es armar una bomba EMP para poder continuar en el juego. Pero, pues, los objetos están repartidos por todo el nivel. Recuerdan que comentamos que íbamos a hacer una... Que íbamos. Nosotros no. Que Blood Thunder iba a abusar de la mecánica de resurrección. Este es el mejor lugar para hacerlo. Porque ya que están regados por todo el nivel, siempre puede tomar un objeto, dejarse... Suicidarse y regresar al inicio para conseguir el siguiente objeto de manera rápida. Es correcto. Aquí vamos a ver cómo ya va a estar listo para entrar. En cuanto ellos entren, va a ser así. No, ustedes no entran. Yo soy el que sale. Abranse de aquí. Vean eso nada más. ¡Pum! A un lado. Quítense. Y ya. Y como comentó Alder, los ítems están esparcidos por todo el mapa. Algunos, me parece que incluso los tienen algunos Big Daddies. Así que va a tener que hacer un par de peleas muy épicas. Y los otros sencillamente va a tener que ir a diferentes áreas del mapa a recogerlos. Ahí tenemos un Big Daddy. Ahí ya. Uno, dos. ¡Pum! Adiós, mi amigo Big Daddy. Siempre te recordaremos. Pero ese ya tomó el crossbow, ¿verdad? Es correcto. Ya lo tomó. Muchachos, vi un poco de gente aquí. Un poco confundida en el chat de cómo fue el skip anterior. Básicamente, ocupó la misma técnica de telequinesis para poder saltar muy alto. Telequinesis con un objeto, con una maletita. Para saltarse la reja detrás de la cual estaba todo el, la salida. Justo al inicio del nivel. Es uno de esos niveles que se quieren ver engañosos con un... Ah, aquí está la salida. No, no es cierto. Vas a tener que recorrerlo todo. Es la primera vez que tomamos venganza al respecto, muchachos. Es correcto. Como mencionó Alder anteriormente, el runner se esfuerza por tener un framerate alto. Y eso es precisamente lo que le deja hacer esos skips. Volar, llamémosle. Le dicen flint los speedrunners. Que es como dar un brinco alto o incluso volar un poco. Eso ayuda mucho para saltarse cosas. Como niveles enteros, como lo acabamos de ver. Básicamente eso fue... Ajá. Ok. Denme un segundito. Aquí está pasando por muchas trampas. Las está activando a propósito porque quiere morir ahora. Ya tomó una parte que necesitaba. Y... No se estaba muriendo, pero ahí está. Se tardó en morir, pero ahí está. Lo que ahora va a ser, pues... Como ya saben, regresar a... A la cámara de resurrección. No me acuerdo cómo se llama. Vita Chamber, me parece. Toma a la Little Sister. La absorbe. Así obtiene más de su Adam. Recuerden que Adam es... Llamémosle la unidad de medida para mejorar tus poderes. Como la telequinesis o los rayitos. Ahí toma otra parte que necesitaba y va a seguir avanzando por el mapa. Se va a matar cada vez que lo considere necesario para ir más rápido. Como ahorita se está bajando vida. Estoy de vuelta, lo siento. Era una llamada que pensé que era importante, pero... Bienvenido de vuelta, Alder. Bienvenido de vuelta. Gracias. Ya tomó lo que necesitaba del cuerpo del Big Daddy. Ya está esperando para morir. Y... Se tarda. Por alguna razón, ahí está. Se está tardando en morir un poquito ahora. Sí. Listo. Y... Me parece, si más no recuerdo que ya tiene todo lo que requiere para la bomba. Creo que le falta una cosa. Todavía no estoy muy seguro. Creo que todavía le falta una cosa. Lo siento, me distraje un poco por ahora. Sí, no, no te preocupes. No te preocupes. Ahí está. Sí. Ahora sí. Ah, listo. Ahora sí ya tiene todo. Y así baja más rápido. Ahora vamos a ver otro pequeño skip aquí que le va a ahorrar un poquito de tiempo a la hora de armar la bomba. Va a ser básicamente lo mismo que estuvo haciendo. Un salto bastante alto apoyándose de telequinesis. Después de morir, claro. Porque para llegar a donde tenemos que ensamblar la bomba, pues es más rápido morir y teletransportarnos. Recuerden que si quieren llegar a algún lugar más rápido. No, no es cierto. No, mejor ni termino de dar ese consejo. Luego se les puede ocurrir cosas medio locas. Pero miren, ahí vemos cómo va a brincar. Y rompe un poquito el fuego. Y llega ahí justamente a donde tiene que llegar. Perfecto, ya quedó. Climpeándose en una parte. Y me suicido. Pues me mato. Pues me mato, justamente. Así que ahora ya terminó. En este momento ya podemos abandonar el nivel. Únicamente va a avanzar hacia la salida. Ahora, si no me equivoco, viene uno de los skips que van a ser de los más complicados. Al menos explicar, creo yo, Alder. Sí. Para el siguiente nivel. Hace un... Si ustedes recuerdan mucho, esto es el siguiente nivel. Es la parte en la que nos vamos a topar frente a frente con Andrew Ryan. Así que esta parte, este skip es bastante complicado de explicar. No tanto de realizarlo. Básicamente, si recuerdan que los mensajes de diarios le ayudan al runner a mantenerse, a skipper diálogo. Hay otros tipos de mensajes, mensajes de radio que él haya tenido antes. Estos mensajes no evitan las zonas de carga hasta que termina de correr el mensaje. Entonces, él ahorita, no sé si se dieron cuenta, si no se los comento, activó la salida de la misma puerta de la que él vino, la activó en cuanto inició. Pero, corrió al mismo tiempo un mensaje de radio. Esto va a hacer que él no se salga del nivel hasta que el mensaje de radio termine. ¿Para qué va a hacer esto? Para saltarse el primer encuentro con Andrew Ryan. El primer encuentro de Andrew Ryan también es un... Es una escena bastante larga. Entonces, se va a topar con Andrew Ryan en este momento. Y gracias a la puerta que activó desde el inicio, lo va a regresar al nivel anterior, a Hephaestus. De nueva cuenta. Él, pues no queremos estar en Hephaestus, ¿no? Entonces, vamos a regresar al primer nivel. Al nivel en el que estábamos, perdón. Es cierto. Dame un segundito, Alder. Claro. Y en este momento, él va a tratar de hacer un skip. Va a saltar de nuevo de una reja para poder triggerar la segunda escena con Andrew Ryan. Ya que está en este punto. Entonces, esto lo vamos a ver justamente por aquí. Este tanque de Napalm es lo que le va a ayudar, de hecho. Listo. ¿De qué me perdí, perdón? Va a ser el salto largo. Aquí probablemente quiera él guardar para evitar equivocarse. Correcto. Sí, ahí está. Entonces, si se equivocó, no quiere golpear el techo, quiere hacer un salto limpio. Ahí está. En cuanto se desencadena la escena, va a guardar y va a volver a cargar la partida. Esto le va a permitir moverse dentro de la escena, como si fuera cualquier parte del juego. No queremos escuchar lo que dice Andrew Ryan. Adiós con la escena icónica de Bioshock, muchachos. De el hombre elige, el esclavo obedece. Así es. ¿Por qué querríamos ver eso cuando podemos saltarnos todo e ir más rápido? Oh, 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 oh. Windows 10, muchachos. Definitivamente vale la pena hacer la partida. Raise your clap for Windows 10, muchachos. Clap for Windows 10. Oh, what? Ahí está. No, nada más estaba actualizando. Es la troleada del día, se la lleva. Play of the game. Windows 10. Con su actualización. Sí, no. Eso no sería algo que pasaría. Hashtag nunca me pasa. Eso sí, es algo que yo creo que nunca haya pasado en una maratón. Yep. Principalmente por Windows 10. Este. Bueno. Están comentando que parece que empezó a sudar frío el pobre Blood Thunder. Sí. Sí, es que. Estuvo bastante pesado eso. Bueno, como les comentaba, muchachos. Pues, básicamente nos saltamos todo al nivel anterior. Gracias a ese, Skip. Y nos perdemos la bonita escena de Andrew Ryan hablando, pero... Es mejor así porque no nos spoileamos el juego, muchachos. Es cierto. Saben, es lo bonito de ver speedruns. Es que muchas veces sí ves el juego, pero ni siquiera te da tiempo de entenderlo. O sea, por ejemplo, aquí los que están viendo por primera vez Bioshock, están entendiendo muy poquito. Yo creo que lo que entiendes es que es como un shooter en el que usas poderes y lo puedes romper de una manera impresionante. Pero en cuanto a la historia, o sea, las niñitas, los Big Daddies, el Adam y los Splicers, que son los enemigos. Toda esa historia es muy interesante y no se las están spoileando. Justamente. Entonces, esta parte es mucho de esperar a que una Legal Sister nos lleve hacia donde tenemos que ir. Suelen los runners subirse a la otra Legal Sister que está ahí. No sé por qué, pero se ve divertido. Hasta que está teniendo un poco de problemas Blood Thunder para hacerlo. Sí. Pero ahí va, ahí va. Yo creo que debe de ser lo mejor en la vida que te puede pasar que se actualice Windows 10 justo durante una run. Yo creo que ha de ser justamente lo que estábamos esperando, muchachos. Ese sí es un momento épico del maratón. Nada como cuando Windows 10 te trolea a la mitad de la run. Así es. Una vez más, saludos a todos los muchachos en el chat que andan por ahí. Las señoritas. Es un gusto estar aquí. Teniendo la oportunidad de comentar para ustedes. Necesito unos segundos, Wences, porque está lloviendo horriblemente en mi casa y se va a meter el agua en mi ventana. No te preocupes. Ve a evitar que tu casa se inunde. Ahorita lo que hizo fue activar una transición y salirse de la puerta antes de que se cerrara. Va a activar un diario. Y va a continuar avanzando para seguir con el video. Ah, bienvenido de vuelta, Alder. Sí, gracias. Aquí nada más vemos que va avanzando por el nivel recorriendo en sus armas porque realmente yo creo que todos los que hacemos speedrun cuando vamos en una parte que no hay mucho que hacer nos ponemos nerviosos. Y empezamos a mover las cosas como locos. Yo también lo llevo a hacer. Aquí hay un skip muy similar al que usó previamente con Andrew Ryan en el que, pues mantiene, se dan cuenta que están sonando mensajes de radio para él. Estos mensajes de radio son para que se mantenga congelado en el tiempo esa zona de carga que activó. Y cuando sea necesario activarla va a ocupar un mensaje de radio para saltarse todo. Un mensaje de diario, perdón. Recuerden, los mensajes de diario se saltan los diálogos. Los mensajes de radio le dan más tiempo para hacer cosas cuando activó algo, una zona de carga. Es complicado, lo siento muchachos. Desearía poder explicarlo de una mejor forma, pero sí es bastante complicado. Incluso nosotros tuvimos un montón de tiempo así de, ¿qué rayos está haciendo? No sé, regresale, no entiendo. ¿Ya le entendiste? No. Entonces, sí. Sí, fue un poco complicado entenderle. Por eso estamos tratando de explicar lo mejor de nuestras habilidades. Así es, muchachos. Entonces, discúlpenme si los confundimos más de lo que les explicamos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Listo. Fin del nivel. Gracias a saltarse toda esa última parte con el skip del diario. Ok. Estamos en este momento en Apolo Square, creo. Sí, estamos en Apolo Square. Acuerdo de ese mapa. Aquí es donde todo se vuelve loco, ¿no? Aún en el juego normal. Para este punto del juego normal ya hemos revelado a nuestro antagonista principal. Así es. Así que no les vamos a decir quién es, pero probablemente ya lo saben. Está destruyendo esas máquinas de primeros auxilios porque, como pudieron ver, eso le permite obtener un kit de primeros auxilios, lo cual le es de bastante utilidad. Ahorita nada más tiene dos y tiene que aprovecharlos muy bien. Porque no siempre se tiene que morir y de vez en cuando sí necesita usarlos para salvarse. No siempre se tiene que morir, lo cual hace esta parte un poco contradictoria, creo yo. De hecho. De hecho, porque aquí sí se va a tener que morir. Sí. De hecho, estamos viendo que está ocupando un plasmid que no habíamos visto. Este es un muñequito. Se está haciendo daño también. Este es un muñequito que actúa como un... Como una especie de... Decoy. Señuelo. Sí, un señuelo. Gracias. Gracias. Me distraje por un momento y lo voy a ocupar para, bueno, absorber el daño. Él tomó una ruta un poquito distinta en esta ocasión. Habíamos visto en otras ocasiones que el decoy lo pone justo enfrente de la torreta para que absorba todo el daño y se pueda morir y regresarse rápidamente. Cerca del final de este nivel vamos a ver otro pequeño skip. No vamos a tomar un elevador que deberíamos tomar porque, eh, no, no, no queremos, no queremos, ¿quién quiere un aburrido elevador cuando podemos bajar con la gravedad? Así es. Como siempre, como, como, como todo, como todo el mundo debió bajar. Así que aquí... Como todas las cosas con el tiempo bajan. Un salto, un salto en el que avanza por una parte que los desarrolladores no tomaron en cuenta y baja, eh, de, eh, rápidamente. Y a ella llegó. Y como pueden ver, ya se le terminaron sus First Aid Kits. O sea, sí los utilizó. Ya no tiene ninguno. Y nos vamos a la siguiente área. Ya es muy cerca, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos cerca al final. La siguiente parte es más bien un... Ah, ok, 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 ok. Me estaba yo confundiendo. Este me estaba olvidando un nivel, lo siento. No, no te preocupes. Eh, en esta parte lo único que vamos a hacer... Bueno, lo vamos a explicar conforme lo vayamos viendo. Aquí ya estamos en la parte recta final, por así decirlo, del juego, muchachos. En la que estamos persiguiendo al antagonista por toda la ciudad. Y, eh, lo único, el único skip que va a hacer aquí, va a ser, eh, un salto bastante calculado para poder atravesar una puerta en la que normalmente te quedarías parado por una escena del juego y no podrías avanzar. Así es. No hay, no hay, eh, mucho más en este nivel respecto, eh, más que eso, lo siento. Aquí está guardando porque viene el salto peligroso que les comentaba, para no equivocarse. Y es, normalmente, bloquearía esta puerta. Nuestro antagonista ya no podría pasar, pero... Muy bien, muy bien hecho. Ese, ese salto yo creo que debe ser un poquito complicado de hacer. Eh, pero lo hizo muy bien, el que hizo ahorita. Sí, 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 no, y iba a decir, cual buen, cual buen héroe. No nos quedamos a escuchar lo que nos tenga que decir el villano, mejor avanzamos. ¿Por qué pelear o discutir con el villano si puedes ignorarlo completamente y seguir adelante en tu camino? Justamente. Ahora, respecto a lo que, al speedrun, esta parte es una, es una larga misión de escoltar a una Little Sister por todo, por todo el lugar. Así que, eh... Creo que sería un buen momento para hablar, ahora sí, bien de la ambientación del juego. Yep. Esta área es muy, es muy straightforward, es muy normal, no hay... ¿Cómo se llama? Ningún truco realmente especial acá. Eh, al menos en esta parte. Es el equivalente de un autostroller. ¿Por qué? Ándale, exactamente. Lo que vamos, lo que sí vamos a ver es que se salta, eh, algunos diálogos con el, con el, eh, con el truco de los diarios. Eso es lo que sí vamos a ver acá. Pero fuera de eso es bastante, eh, estar, estar avanzando detrás de la Little Sister, cuidarla y esperar a que recolecte a Adam de algunos cadáveres. Porque necesitamos eso para nuestra pelea final. Así es. Y aparte porque cuidar a una niña es lo más divertido del mundo, especialmente en una ciudad que está completamente despedazada por dentro. Y donde te encuentras cadáveres muy bien acomodaditos. Lo transformaron en Big Daddy, sí, es parte del plot del juego, eh, Dios fíjame una. Es, es la forma en la que ocurre nuestro personaje en esencia, se convierte en un Big Daddy. Por eso, por eso es por lo que estamos escoltando a una Little Sister ahora. Eh, estábamos hablando de las similitudes que tiene este juego consistente. Si se dan cuenta, bueno, los que hayan jugado ambos. Bioshock es un juego más enfocado a acción con habilidades. Yo no, Alder, instruyeme, por favor. System Shock es un, es un juego más, eh, enfocado un poco a, al hecho de tener, eh, como que progresión de personaje. Como les había comentado, un estilo de RPG. Ambos tienen ciudades, o, bueno, escenarios bastante macabros donde algo se fue al carajo muy rápido. En el caso específico de Bioshock fue, eh, era una ciudad donde, si mal no recuerdo, el capitalismo. ¿El mismo era todo? ¿O cada quien podía hacer lo que quería algo? Eh, era más como, se enfocaba más en las artes, eh, que en la política, por así decirlo. Como que se dejaban controlar más bien, o más bien se dejaban regir por las artes, por lo bello y todo eso. Pero al mismo tiempo utilizaban mucho de los, del Adam y del Eve, que es lo que se inyecta el personaje que vemos, que es el equivalente al maná, la barrita azul que pueden ver ahí. Eh, y pues empezaron a abusar de esa sustancia y evidentemente que el abuso, muchachos, de cualquier sustancia, aunque sea incluso café, es muy malo. Les puede hacer mucho daño. Pueden ver ahí, por ejemplo, a ese, eh, tal vez era un buen carnicero en algún tiempo y ahora es, es un loquito que estamos cargando, que está cargando Blood Thunder para matar a otro. Así que ya. Como bien, como bien lo dijo Huerzo. En Rapture era una ciudad libre donde el sudor de cada hombre le pertenecía. Exactamente. Dioses ni reyes, solo hombres. Justamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, todo se fue al carajo, obviamente, porque no sería un juego divertido si todo se hubiera quedado como que en paz y armonía. Eh, y, pues estamos a... Seguimos, seguimos en esta parte, como les comentábamos, es, es una parte bastante, bastante directa, en donde, pues no va, no, no va a haber mucho ocurriendo más que, pues los combates que ya están predeterminados por el juego. Esperar a que la Little Sister nos abra las puertas y avanzar. Ajá. Y una vez pasando eso, vamos a entrar a... Una pelea muy interesante. Una... Muchachos, ustedes que jugaron el juego principal, ¿qué les pareció la pelea del final? ¿Qué les pareció la pelea del final? ¿Qué les pareció la pelea del final, muchachos? Les costó mucho trabajo. Yo recuerdo que yo la tuve que hacer unas cuantas veces porque para cuando llegué al final ya me había quedado sin armas y no tenía IV, no tenía medkits, no tenía nada. Me costó mucho trabajo pasarlo. ¿A ti qué tal, Alder? Eh, para serte honesto, no me acuerdo, pero sí recuerdo que el juego en sí me costó bastante trabajo la primera vez que lo jugué. No recuerdo cuántas veces me mató el Big Daddy, el primer Big Daddy. El primer Big Daddy es bastante complicado, siendo que estás bastante desarmado y creo que nada más tienes el rayito para atacar. Aquí tenemos unas cuantas opiniones de la pelea final. Yo siento que no fue la mejor manera de terminar el juego, pero el juego en sí es bastante bueno y tiene mucho mérito por ello. Como les comentaba, el hecho de tener una ciudad bajo el agua para explorar y donde tienes a personajes súper interesantes, de los cuales aprendes la historia por los diarios y ves cómo todo se fue al carajo poco a poco. Se me hizo bastante interesante a mí como para el juego. Aquí podemos ver, me parece que no le salió lo que estaba intentando hacer ahorita. Oh, miren eso. Eso se ve muy bien. Se llevó una sillita sin ningún problema. Si cabe la niña, claro que cabe la silla. Por supuesto. Y a esa señora la vamos a atacar con su máscara, ¿por qué diablos no? Es un bonito Power Fantasy, ¿no? Te imaginas, ves a una señora con una máscara que te cae mal y piensas con la mente, se la voy a arrancar y luego se la voy a aventar así en la cara. Como cualquier viernes para mí, supongo. Me imagino que sí, Alder. Ella no me importa. Todavía tenemos un poquito más de estos combates antes de terminar el nivel. Les voy a ser honesto, aquí no hay mucho, como comentaron, no hay mucho que decir respecto a esto, salvo ver el gameplay, ver el skill de Speedrunner matándolos a todos, tirándoles con telequinesis, y este, ¿por qué con telequinesis? Telequinesis hace mucho daño. Y como pueden ver, no gasta mucho, no gasta mucho EVE tampoco. Entonces es bastante práctico. Y pues fuera de eso, siendo honestos, jugando el juego, yo no soy Speedrunner muchachos, pero jugándolo de manera casual, esta a mí sí se me hizo una parte muy tediosa. Sí, es muy cansada, ya siendo honestos, es muy cansado de estar siguiendo a Little Sister, además de que la cantidad de enemigos que te llegan en un nivel de dificultad normal, que fue como yo lo jugué, yo creo que tú también, Alder. Sí, es un poco complicado. De hecho, yo lo jugué en difícil. Sí, me imaginé, me imaginé. Lo has de haber disfrutado mucho. Pero es porque le quería sacar todos los logros, yo lo tenía en 360. Ah, ya veo. Ok, por cierto, muchachos, creo que es un buen momento para aprovechar y recordarles que este es un evento de caridad y que, pues, todas las donaciones son sumamente apreciadas y sumamente bien recibidas. Todas van destinadas para Médicos Sin Fronteras. Y también se pueden ganar algunos premios en el, en el, en unas, este, ¿cómo se dice? Rifas, en unos sorteos que se van a hacer dependiendo del monto de donación. No juego todo en Heart Miss, solo algunas cosas. Este fue por Treihard, la verdad. Pero sí, muchachos, cualquier ayuda es bien apreciada, muchachos. Creo que eso nada más lo está haciendo como para darle un pequeño toque de humor, lo cual está excelente. Mira nada más, ese gato. Oh, no, el gato se quedó atorado. Oh, lo siento. Ahora sí. Ahora sí, Elder. Prepárate para la pelea más épica que has visto en toda tu vida. Un malo ending, esa fue la decisión. Vale, $50,000, alguien. Vamos a cambiar. Aún tenemos tiempo. No creo que sea tan mucho. Sí, es que igual recuerda, muchachos, que ese salto en total fueron 1, 2, 3, 4, 5 niveles, más o menos, de todo el juego. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero, muchachos, ahí están los gatos que estaban pidiendo que se sacrificaran para el stream de Demon's Souls. Y ahí tienen su respuesta, muchachos. La respuesta es Kill the Animals. Ahora lo que va a hacer aquí va a ser poner un par de minas. Pone dos. Y entonces ya, aquí luego, luego empieza a sacarle el Adam a Fontaine. Y en cuanto termine eso, miren, lo va a dejar muy débil. Le puede dar un disparo, ahí no se lo dio, pero ahí está. Echa otras dos y repite el procedimiento. ¿Cuántas veces más? Tres veces más, me parece. ¿Ese es Fontaine? Pensé que era el Dr. Manhattan de... No, no. De Watchmen. Watchmen, gracias. Se me fue. Me acordé del personaje, se me fue el nombre de The Comic. Sí, creo que era más fácil acordarte del cómic. ¿Qué estamos viendo aquí ahorita? Oh, el de dónde. No, no es cierto. Parece que LOL. Parece que eso no le salió muy bien. Sí, no. Pero ahí va de nuevo. Pero de igual forma, es una pelea bastante sencilla. Y... Y... Y este ya es el último, me parece. Listo, tiempo. Se acabó. Tiempo. Ahí lo tienen, muchachos. Raise your clapas. Clapas, por favor. Para... Para Blood Thunder, muchachos. Watchmen. Gracias, gracias. Se me fue. Se me fue. Y ahora queda disfrutar del final. Así es. Y esta fue la run de Bioshock. ¿Qué les pareció, muchachos? Fue la montaña rusa que les prometí. Se les hizo entretenida. ¿Les gustaría intentarla en alguna ocasión? O al menos uno que otro skip. Esa escena se me hizo muy interesante, de hecho. De todas las niñitas. Vean esto. Oh, Dios mío. Es como... Es como ser atacado por un montón de chihuahuas rabiosos. Supongo. Sí. Me parece haber visto una escena similar en alguna parte. Estoy seguro que yo también. Sí. Ahí tienen, muchachos, por si preguntaban. Blood Thunder es... Personal Best, 42 minutos con 34 segundos. Con cargas, lo siento. Oh, espera. No, 45 minutos con 5 segundos con cargas. Disculpenme. ¿45 con 5? Uh-huh. Nice. No estuvo tan mal. Chihuahuas rabiosos. En fin, pues ahí tienen el final, muchachos. Spoiléense el final, si no lo han visto. Eh, te gustaría jugarlo tranquilamente de nuevo. La verdad a mí se me hizo una run bastante interesante, por el hecho de que... Tiene skips... Bastante complicados, muchachos.